ok este es el vídeo número 228 del curso de flet seguimos adelante después de haber creado la función bill que aún no está en el repositorio vamos a subir la método bill para generar el control de o el componente de board control enter control p si después de haber creado ese método de instancia que se sobre escribe se está sobre escribiendo lo que se hereda de user control eso es lo que pasa y ahora sigue el método risa y entonces de punto risa y es un método de instancia claro necesitamos dos parámetros nav rail extender ya veremos para qué sirve el ancho y el alto alto a ver puede ser así ok entonces sobre el list grab que es un objeto row vamos a cambiar el ancho que va a estar especificado si el nav rail de la izquierda está extendido en la si hay más ancho entonces si hay más o menos ancho a ver creamos aquí ser punto list grab punto width y vendría determinado de la siguiente manera entonces dejamos el ancho que se obtiene menos 310 esto si está extendido el nav rail extender estamos quitando pensémoslo de esta manera si esto no aparece entonces sumaríamos en caso contrario cuando esté visible nav rail extender entonces tendremos más espacio para el content area podemos verlo de esa manera listo en caso contrario decimos width menos 50 porque aquí aparece un error a ver if else bueno aquí es dos puntos perdón si es else pero a ver width porque aquí pone problema dice no define a por lo que está con este nivel de intentación aún así aparece el con error ok y el estado tratando aquí cuál es el problema por lo que está repetido vaya entonces aquí es menos 50 ok el alto del view va a hacer lo que se reciba como parámetro llamamos el método del list del list el método update para que se actualice con las nuevas medidas ok bien 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 ese sería el método resize entonces procedemos a hacer un cómic redimensionamiento redimensionamiento del control actual que es el board listo control enter control p para que esos cambios queden en el repositorio remoto que sigue el método create list este es un poco extenso por este diccionario o sea estamos diciendo que el color light green viene dado por esto podemos utilizar la función color option creator que debe estar por aquí o aquí está vale así se se crea listo listo entonces es un diccionario todo esto las llaves son valores que ya están definidos en el color punto algo light green red doscientos por por 400 etcétera bien ok ok entonces para abreviar una un poco la cuestión lo que podríamos hacer es copiar y pegar ese tema entonces de crear 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 copiar y pegar esas instrucciones tenemos un cell y el evento seguramente esa ya se mantiene como convención y es la variable que hace referencia a los datos del evento ahí copié y pegué aquí agregó la documentación create a new list for this board y ahora sí en este bloque de código son varias instrucciones a ver hasta dónde llegan si es todo esto es la función más extensa si quiero hacer una anotación aquí un comentario como nosotros no hemos escrito este código esta es la lógica del programador estamos tratando de entenderla nos puede costar claro que sí nos puede costar más o menos que no tenemos esfuerzo 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 es lo que estamos haciendo viene una función anidada que se llama de set color y ahí viene seguramente de event y decimos lo siguiente lo siguiente con color esta variable color opción de donde viene de dónde viene color opción ok de aquí es un objeto grid view entonces color opción punto data en punto control punto data entonces por cada acá llave v valor de los elementos que hay en opción tic hacemos lo siguiente entonces si la k llave es igual al dato del control que generó el evento decimos aquí v punto border 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 e igual a no y la última instrucción del ciclo por fuera del ciclo por la última instrucción de set color sería dialogue punto content punto update para que se actualice cierto diálogo estas dos variables aparecen así porque aún no están definidas bien entonces un cómic que diga e implementando tanto 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 el método create y dix ok podríamos dejar hasta este punto tanto 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 Gracias.